No es momento de hacer sonar las trompetas de guerra que algunos quisieran escuchar. Es el momento de obrar con firmeza, pero también con sensatez y con eficacia para solucionar esta situación, sobre todo para defender las vidas y la dignidad de nuestros compatriotas. Al gobierno de Venezuela le exigimos respeto, respeto por todos los colombianos, desde los más humildes hasta los más poderosos, desde los más cercanos a nuestro gobierno hasta los que nos critican ferozmente. Pero lo haremos por las vías de la diplomacia y del diálogo, que es como se entienden las naciones civilizadas. Qué triste ver que esta situación es utilizada en ambos países para promover intereses políticos que buscan pescar en río revuelto, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones regionales en Colombia y las elecciones legislativas en Venezuela. No podemos permitir esto. Los intereses de la patria, de las dos patrias, deben estar por encima de los afanes politiqueros.